La Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua y la Universidad Nacional de Santiago Antunes de Mayolo desarrollaron con éxito el Foro Académico Glaciares y Lagunas del Perú y sus impactos por el cambio climático donde presentaron datos de interés sobre los estudios que se realizan en las diferentes cordilleras del país. Mostrar a los estudiantes, a los interesados en temas de investigación, en temas que tengan mucha relación con información de cambio climático. Estoy seguro de que esta mañana va a ser muy fructífera, va a ser muy provechosa y sobre todo va a despertar y va a visitar. César Salazar Checa, responsable de estudios de Lagunas de la Unidad de Glaciología, hizo un recuento de la glaciología en el Perú que tuvo sus inicios en 1941 en la Cordillera Blanca a raíz del aluvión en Guaraz y es en esa fecha cuando surge la institución responsable de evaluar y monitorear los glaciares y lagunas. También se le encargó hacer los estudios glaciológicos, ya que los glaciares son entes dinámicos que salen en constante cambio. Los especialistas detallaron el trabajo que realizan en 14 glaciares pilotos a nivel nacional monitoreando la ganancia y pérdida de masa glacial. Uno de los casos presentados fue sobre el glaciar Pastor Ruri, que en los últimos 20 años ha perdido el 54% de su superficie glacial. Nuestro glaciar ha perdido más de la mitad de la superficie. Esto conlleva a reflexión, análisis y motivos de investigación. En el caso de las lagunas se monitorean la formación de nuevas lagunas e incremento de volumen. Asimismo se han realizado 218 estudios batimétricos que permiten conocer el volumen, profundidad, largo, ancho y otras características de las lagunas. El glaciar es un agente tan erosivo que hasta acaba cubetas en roca, como la laguna 513, que es completamente labrada en roca. El responsable del área de inventarios de la unidad de glaciología, Arnaldo Taxi, presentó el inventario actualizado de glaciares y lagunas de las cordilleras Blanca y Guayuash, que a la fecha se han cuantificado 586 y 78 glaciares, con una reducción de superficie glacial de 35% y 42% respectivamente. Continúa con una revisión de manera alarmante. Entonces, en esta tercera actualización va a ir completándose con otras cordilleras, como cordillera Guayanca, Rábala, Centrada, así socialmente va a completar y estimar una información que puede ser también útil para toda la población. ¡Gracias!